Una gestión realizada por el ingeniero Hermes Alfonso García Quintero fue recuperada y adecuada la cancha sintética de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón por recuperar este escenario deportivo para el servicio de los convencionistas. Quedó lista para que niños, jóvenes y adultos del municipio de Convención disfruten nuevamente de este escenario deportivo y en excelentes condiciones la cancha sintética de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón al Alberto Martínez luego de culminar los trabajos de adecuación y reparación. En nombre de la administración municipal de nuestro alcalde el ingeniero Hermes Alfonso García Quintero nos es muy grato como Secretaría de Planación hacer este acompañamiento importante a entregar a la institución educativa Colegio Guillermo Quintero Calderón esta importante cancha sintética. Una inversión de cerca de los 90 millones de pesos nos ha permitido ser realizable esta gestión importante no solo para el estudiantado, como bien lo decís sino también para toda la población convencionista todos los jóvenes que diariamente practican el deporte y como lo dije en las palabras hace un momento en el corte de esta cinta significativa y conmemorativa para este día los jóvenes van a aprovechar estas oportunidades van a aprovechar estas instancias para fortalecer sus capacidades para el sano esparcimiento, la recreación sana y con ello van a lograr grandes triunfos como lo es en el día de hoy lo que tiene la institución Guillermo Quintero Calderón como campeones departamentales. Yo sé que con estas buenas condiciones que hoy se entrega esta cancha sintética van a ser malos triunfos y van a ser malas instancias que van a alcanzar estos jóvenes del municipio de Convención y sobre todo de la institución educativa Colegio Guillermo Quintero Calderón. Las obras que incluyeron el replanteo inmunización del terreno reemplazo del césped sintético deteriorado y cosido del nuevo en la cancha sintética fueron cambiados un total de 432 metros cuadrados de grama sintética y que también se instalaron protectores para la seguridad de los deportistas y evitar el deterioro de las mallas que rodean la cancha sintética. La verdad que muy agradecidos con la administración que nos ayudó a superar las dificultades que teníamos porque la cancha tenía una vida útil y ya había terminado ese ciclo de vida útil y venía con unos daños que no facilitaban el trabajo y la práctica del deporte y gracias a la administración municipal en cabeza del ingeniero Hermes se logró incluir un proyecto y hoy con felicidad estamos inaugurando. La comunidad convencionista fue la encargada de hacer el seguimiento a la ejecución de las obras y se destacó la importancia de la recuperación del escenario deportivo igualmente entre todos mantener el cuidado de la cancha para que perdure. En nombre del Prolegio Guillermo Quintero Calderón quiero agradecer al señor alcalde Guillermo Quintero Calderón que es alumno de este plantel por esta bonita obra que nos entrega y vuelve a colocar funcional la única cancha sintética del municipio de convención que va a servir no solamente al accidentado convencionista sino a todo el municipio aquí es donde se forman las futuras generaciones del municipio espero que sea para el municipio de toda la comunidad y que la cuidemos muchas gracias señor alcalde desde Convención Norte de Santander Región de Catatumbo Fernando Jaramillo Forero